Hola Zoe, para combatir un poquito más de juego temprano en contra de algo como Elise, que quiere ser muy proactiva, la Zoe si consigue prioridad en contra del Víctor puede moverse por el mapa y puede tratar de mitigar estas jugadas. El objetivo es Jaune y Ace, un enfrentamiento que bien lo mencionábamos, aparece Vui con el salvaguarda, no saben que está Mighty, mire, ¡ay! Y Atención correcta porque lo van a agarrar a Vui igualmente, se trata de hacer un asesinato, destello por destello, y la primera sangre, total play del partido, solo termina quedando Ace, llega la teleportación por parte de Toplo, un poquito tarde. Están viendo la lámpara, a ver si logran dilucidar dónde puede llegar a estar Furio Gaming, el de las montañas, primer objetivo de este partido, se lo va a terminar quedando en la escuadra de Furio Gaming, casi lo va a ir a buscar, llega la tormenta del caos, mucho daño en contra de Toplo, también está Mighty para participar, Vui con la onda sónica, lo enganchó Rayo Láser, por parte de él se trata de aguantarle el uno contra uno, Vui se va a terminar quedando con el asesinato, no había mucho que hacer, me parece que... ...ofensiva como Runa, lo cual le da más, pues más daño cuando hace el combo con el Renekton. Sí, yo creo que va a ser clave este heraldo de la hereta por parte de Estral, creo que fue clave también el asesinato que se termina quedando Bugui, porque no es el propio Mighty para devolver al carril superior para cubrir, y sigue insistiendo, pero Gastro se está yendo acá. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, activa el Dominus contra la pared, le dice Shawnee con la definitiva, hace que va a desaparecer debajo de la torre, cuidado con Shawnee, que queda muy pero muy tocado, Baula que aparecía con la definitiva, con el viaje a Bizaral, aparece Bugui, Onda Sónica, tiene que darse con la vida también de Mighty Bird, Gastrox con el despellejar para alejarlos de su compañero, y atención porque llega el megacohete, requete mortal por parte de Rimpacta, y confirma el asesinato de Mighty Bird, de punta a punta del mapa debajo de la torre, fantástico, y además también va a terminar cayendo Gastrox, bueno, complicaciones para Estral, una jugada... ...tiene el ojo del heraldo, que se le va a terminar en cualquier momento, se va a haber forzado a utilizarlo en esta torre, hay teleportación por parte de Toplock Shawnee, que no sé si va a poder aguantar, Mighty Bird lo va a terminar confirmando, asesinato y primero para el jungla de Estral, aparece en esa también con la teleportación, Toplock que trata de aguantar, quiere quedarse con el asesinato de Ace, no va a terminar alcanzando la tormenta del caos, para alejar al carrerero central de Furious, va a estar... Un poema esa definitiva de Rie, la verdad que es un clip para encuadrarlo y tenerlo, porque fue espectacular, Dragón de los Infiernos además, que va a ser para la escuadra de Furious Gaming, y esta Zoe lo está dejando bastante atrás a Estral, Estral que trata de avanzar por el carril central Total Play, y atención con esto, porque tienen que asegurar rápidamente, este Dragón de los Océanos, está toda la web debajo de la torre, pero me parece que no va a pasar a mayores porquestras, ya está volviendo Furious, bueno, hace que ya se termina reposicionando, no pudo ganar el flanco, llega a Otefres Santarina por parte de Toplock, que no va a llegar a impactar, Burmoja de Arminona, cuidado porque lo van a enganchar a hace... ¡Oh, Dios! Y Mikey Vir se acaba de salvar de milagro, muy tocado en la mayoría de los jugadores de Estral, el Dragón de los Océanos, que ya está disponible, Furious Gaming, los cinco bastante enteros de momento, no logra impactar la sentencia de muerte Gastrux, aparece Woody con la onda sónica para caer, dentro de lo que es el pit del Dragón de los Océanos, cuidado, habla que está un poquito adelantado, Toplock que entra, hace muy tocado, ¡No te puedo creer! Y Mikey Vir se termina robando el Dragón de los Océanos, espectacular, lo del jungla de Estral, ¡Ay, ay, ay, Furious! Tenía todo para quedarse con el alma, y aún así no logra conseguirlo. Cuidado con Mikey Vir, que también recibió un poquito de daño, el Dragón de los Océanos, que de momento es un espectador más de esta situación, Toplock que entra el daño en contra de Mikey Vir. Hay dos o tres jugadores de Estral, que están muy, pero muy comprometidos, yo no sé si van a tener que pelear, está Baula, Mikey Vir que va a tratar de entrar, tiene el destello nuevamente, hay pasaje oscuro, lo terminan durmiendo bien por Shawn, y Erry hace que lo va a correr, ¡Ay, Alba, del Dragón de los Océanos para el equipo de Furious Gaming, que esta vez lo administró de muy buena manera, la furia del Dragón, y Baula termina asegurando el asesinato de Gastrox, ahora sí a correr Estral, Tormenta del Caos, Puggy bien con el cronómetro, no sé si no va a dar el tiempo, la Tormenta del Caos va a tratar de asegurarlo, pero no, Erry se queda con el asesinato de Leza, lo van a correr a vivo, y Burbujador Milona, lo van a dormir, aparece Toplock, Maltivir termina siendo el único jugador vivo, que queda por parte de Estral, y la calabra. Lo que hizo que estuviera un poquito parejo, fue que Toplock perdió una gran cantidad de vida, vivo y se plantó con ese cañón de fuego rápido, pero lo podemos ver, cero daño por parte de List, cero daño por parte de Dredge, no la tienen para esta partida, Maltivir hace flanqueando, finalmente podría ser una pequeña oportunidad, pero Baula defiende. Jauni está lejos, cuidado porque lo van a enganchar, y Maltivir desaparece a Toplock, atención con esto, hay dominos por parte de A, hace la teleportación de Jauni, que cae un poquitito tarde, lo van a tratar de frenar, Bugui, cuidado la definitiva por parte de B-Boy, va a tratar de asegurar el asinato, y sí, se termina quedando con la vida de Bugui, esta era una de las chances, que estaba buscando Estral, tratar de... atención con esto, el daño en contra de Hace, ya está casi en mitad de vida, tiene igualmente el dominos disponible, cuidado porque los van a agarrar, llega el devorar por parte de Baula, quien es ahora el que terminaba clavado al piso, bueno, termina salvando de buena manera, Burbuja dormina, la estrella saltarera, y Morrado por completo, hace lo que pega Toplock, y ahora qué hace sin el Renekton, lo van a buscar allá, aún llegaba la caja por parte de Gastro, me parece un poquito apresurado, un Estral, que me parece que se le están empezando a quemar, todos los papeles, porque hay Dragón, Ancestral y Toplock, acaba de borrar a otro más, son dos jugadores menos por el lado de Estral, Furia de Dragón, le entrega a Lesa en bandeja a su equipo, Toplock con un tercer asesinato, bueno, le cuenta como asesinato doble, empiezan a caer uno a uno los jugadores de Estral, los faraones que terminan siendo exterminados, por parte de la calavera, que van a utilizar la teleportación, para ir hacia el carril inferior, gol, y me parece que van a buscar cerrar el partido, quedan todavía 15 segundos, para que vuelva Hace, no hay mucho más que contar la historia, me parece que se termina acá, Furius va a conseguir su primera victoria en el Pentágono, cuando se hablaba de su primera derrota, y algunos se empezaban a dudar de este equipo, bueno, aparece Toplock, aparece Uy, aparece Erry, gran partido por parte de la calavera, primero victoria, para ellos en el Pentágono, y Estral contra las cuerdas. dominando al equipo de Estral, tres victorias en el torneo, hasta ahora, cuatro puntos en contra de ellos, y aprovechando esa ventaja de composición,